¡Aquí me esperas! ¡Gelard Lapson a la pista! ¡Vaya gimnos a la pista! ¡Cállate, cállate! ¡Cancion finita! ¡Cállate! 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 Te vi en pasar con tu careta de gelitos de Tuví su risa de brillante de aquí No sé, mi chito me llegaba hacia ti Llegué al bar, me di un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas y se acerqué En el pretexto de invitarme a bailar ¡Cállate! 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 Sin pensar en el pasado y el presente No importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primer o el último a tu vista No sé quién que es amor a tu primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y otra la que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo te diga no me atreve a decir No te vayas por Dios que la tengo, por favor Le dije al oído, me gusta si quiero Te duermas conmigo esta noche y tomamos con ti El café de las palabras, despertamos Besos, nunca haciéndote en mi cama Ir a tocar, tocar, estás riendo No te vayas por Dios que te quiero No te vayas sin pensar en el pasado y el presente No importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primer o el último a tu vista No sé quién que es amor a primera vista Ir a vivir No te vayas Quiero volver a ver a mi camino Como que me amanece Puede suceder Y aburrecieron una fuertes Sin pensar en el pasado Y el presente no importó el amor Sabrán que no te necesitan Por la primera, la última, tu lista Dice, viste, amor a primera vista ¿Lista, palapa? ¿Cuál es el punto? Palapa, pala ¿Y vos antes? Azul Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor La primera, la primera Suavecito, crema Sueltita, sueltita ¡Bravo, Flor! ¡Ah! ¡Qué bonita mi comunidad!